5 Lomas, Country de Montaña Este emprendimiento está situado en el noreste de la ciudad, en un entorno jerarquizado por countries como el Bosque, Lomas de la Carolina, Las Delicias y La Rufila. 5 Lomas posee una superficie total de 60 hectáreas, divididas en 270 lotes y 14 hectáreas de amplios espacios verdes. Los terrenos tienen entre 800 y 3.000 metros cuadrados. Este Country de Montaña cuenta con los servicios de agua de red, gas natural, alumbrado público, calles pavimentadas, recolección de residuos y teléfono. Además, ofrece la seguridad de cerco perimetral, control de accesos y guardias itinerantes. Posee una infraestructura de primer nivel, donde encontrará diferentes estilos de viviendas, todas de alta categoría, además de un cómodo clubhouse con pileta, salón de usos múltiples y áreas recreativas. Tiene escrituración inmediata. Representa la posibilidad de vivir con todas las comodidades que brinda la urbanización, pero rodeado de la naturaleza que se preserva entre los pliegues de la montaña. Comercializa. Inmobiliaria MID. Avenida General Paz 7. 424-4444. www.mid.com.ar Hoy quiero presentarles un inmueble que se encuentra ubicado en Villa Tulumba. Tulumba fue fundada en el año 1660, conserva sus calles empedradas. Uno de los valores más preciados que posee Tulumba es su patrimonio urbano, arquitectónico y paisajístico, ya que a través de él se manifiesta no solo nuestra identidad, sino la de una época de gran importancia para la historia nacional. Tulumba fue paso obligado del camino real al Alto Perú y se constituyó como el centro de poder político y religioso más grande de toda la región. Por sus calles desfilaron caudillos federales y granaderos del general San Martín. En sus casas se tejieron emboscadas y proyectos del país. La casona que hoy quiero presentarle es una de las soterías más antiguas y data del año 1810. En este lugar se albergó personalidades como Irigoyen e Ilía y en la actualidad a nuestro gobernador electo como Juan Manuel de la Sota. La propiedad posee una superficie cubierta de 677 metros cuadrados, superficie total del lote 2.364 metros cuadrados. La hostería presenta 16 dormitorios con baño privado, con capacidad para 100 personas, galerías, cafetería, cocina, patio, salón para eventos y cochera, ubicado frente a la iglesia principal de Tulumba. Claudia Tosco, ventas, alquileres, tasaciones, administración, contratos, verificación de garantías. Castelar 346, Alta Córdoba, 471-4815. En Miami, las oportunidades de inversión parten desde los 50.000 dólares, con una rentabilidad anual neta estimada del 7%. Resma LLC, asesoramiento integral en la compra y administración de propiedades en Estados Unidos, 481-9396, www.resmaallc.com. Buenos días, les quiero comentar un poco cómo funciona el tema de la tecnología de tubos de vacío. Es la principal innovación tecnológica que tenemos en calentamiento de fluido. Un tubo de vacío es un receptáculo de vidrio que tiene dos tubos, uno dentro de otro, separado por un vacío. El agua desciende por gravedad al tubo de vacío. El tubo de vacío tiene la característica de un efecto invernadero, llega a levantar hasta 380 grados por dentro y cambia la densidad del agua y el agua baja y sube por el mismo tubo de forma vaporizada, llega al termotanque y al cabo de unas 4 horas calienta toda la cantidad de litros que tenemos en el termotanque. Este termotanque se puede usar en la mayoría de las casas, su aplicación es tanto el agua sanitaria, como la climatización de piletas, como la calefacción. El principal beneficio de este tipo de sistemas con la innovación del tubo de vacío es de un ahorro de un 90% de consumo de gas en agua sanitaria y entre un 60 y un 70% en calentamiento de agua para piscinas y para calderas que incide en la calefacción. Comercializa Del Sol Servicios, energía gratis para siempre, paneles fotovoltaicos, aerogeneradores, calefones solares, climatización de piletas, turbinas hidráulicas, 03547 432 739 434 267, www.delsolservicios.com.ar Estamos con el señor Diego Raspo, gerente comercial. Diego, ¿ustedes pensaban que esta campaña con estas características iba a tener una aceptación tan importante como la que tuvo? La idea de un principio fue tratar de generar ese debate y la campaña estuvo planteada como eso. El tema de hablar de mejor una casa y contraponerlo contra un departamento era lo que queríamos generar en la gente. Y se dieron dos cosas interesantes. Por un lado el tema de mejor una casa de comparación con un departamento y por otro lado el tema de la necesidad real que tiene la clase media de una casa. Entonces desde ahí nosotros y en base a los estudios que habíamos realizado decidimos ir por ese camino. Y la verdad que nos fue muy bien. Y bueno, ahí apareció un micro barrio. Entonces apareció este concepto de un grupo de 8, 12 viviendas donde vos conoces a tu vecino, donde te podés llevar bien, donde tus hijos salen a jugar y están en un entorno seguro. Entonces dijimos, bueno, ¿dónde lo ponemos? Tenemos un producto que está bueno. Y bueno, se nos ocurrió Valle Cercano por cómo se viene desarrollando el lugar y por el perfil de la gente. Incluso debido a todo el éxito que tuvo el producto, ya estamos trabajando en nuevos productos para darle distinto tipo de tipología de viviendas dentro del grupo de micro barrios que la gente, digamos, puede aceptar. Así que ese es otro proyecto que estamos ya trabajando para los próximos 6 meses. Comercializa. Valle Cercano. Muy cerca del deporte. Muy cerca del centro. Muy cerca de tus posibilidades. www.vasecercano.com Valle Cercano. Muy cerca tuyo. Edilicia Suez. El cuerpo y el alma en la construcción. Paraná 653. Córdoba capital. Sumarán. Negocios inmobiliarios. Desde hace 20 años, referentes en Barrio Sumarán. Boulevard Los Granaderos. 2344. 476. 1291. www.sumaran.com.ar Ébano. Vestidores, placares, cocinas. Hiperconstrucción. Poeta Lugones. 476. 8848. www.mueblesebano.com.ar Construimos tu lugar para vivir. Tenemos trayectoria. Parusa Sociedad Anónima Constructora. San Lorenzo 536. 411. 2020. www.parusa.com.ar ¿Qué tal? Muy buenos días. Continuamos desde Altagracia hablando puntualmente de lo que es el Altagracia Country Golf. Lo hemos mencionado, muchísimas oportunidades, lo importante que es esta ciudad, lo que está creciendo en este último tiempo, patrimonio de la humanidad. Y por supuesto, este emprendimiento del Altagracia Country Golf, donde estos 9 hoyos se van a sumar a los 9 hoyos antiguos que tenía para formar una cancha de 18 hoyos, sigue creciendo a pasos agigantados, preparándonos para lo que va a ser el próximo domingo 30 de octubre, el lanzamiento del Altagracia Country Golf, donde van a estar invitados todos ustedes y también, por supuesto, los socios del golf, donde van a poder disfrutar de los lotes, conocer todo el emprendimiento y, por supuesto, empezar a ver lo que es este lugar maravilloso con unas vistas realmente muy lindas. Además, es importante recordarles a todos ustedes que sábados, domingos y feriados, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hay guardia permanente en el Altagracia Country Golf. Y en caso que lo quieran hacer en la semana, se pueden comunicar por teléfono al 0351-155-640-255. Muchas gracias y muy buenos días. Comercializa Juárez Beltrán, Asesores Inmobiliarios, 9 de Julio 40, Primer Piso, Oficina 14, 421-4400 o visítenos en Villa Belgrano y Villa Allende, www.juárezbeltran.com.ar Vamos a una pequeña pausa. Les recordamos que los días 27, 28 y 29 del Corriente, se realizará una importante feria en el predio Feriar Córdoba, por los 25 años del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba. Enseguida regresamos. Dieta Club del Dr. Cormillot. Visítanos en Deán Funes, 464-421-4105. La Posada del Kenti, Medical Spa and Resort. Más que salud, armonía integral para tu vida. www.kenti.com.ar El Rey del Colchón, 27 años de trayectoria y 33 sucursales en todo el país. Colchones, somiers, almohadas, respaldares de hierro, juegos de living, placares y mucho más. Visite nuestras sucursales o ingrese a www.elreydelcolchon.com.ar Estética Corporal y Fisioterapia, licenciada María Andrea Najas. Rejuvenecimiento celular anti-aging. Virgen de la Merced, 2301-487-7807.